Esto es una producción de Maxi, producción en la magia del sur Bailamos tan cuantos días Milonguita, moviendo al matito, si Milonguita, si ponemos en calor, si Milonguita, seguiremos bailando, si Milonguita, diez colores de la camisa, Milonguita, es como tu belleza, si Milonguita, paso a pasito te sigo, Milonguita, busca de tu cariño, si Milonguita Bailamos al cuantito, si Milonguita, moviendo el ponchito, si Milonguita, ese color del ponchito, Milonguita, son como tus ojitos, si Milonguita, lindos hechiceros, si Milonguita, esos ojitos que enamoran, Milonguita, alzando sombreritos, si Milonguita, así se baila, así se goza, Milonguita Bailamos tan cuantito, vamos moviendo esta cadenita, esta bicicletita, así Moviendo vuestros anacitos, alzando vuestros anacitos Como se baila, como se goza, alzando anacitos, alzando pochito Viva savings Davila, ahí vamos Viva savings Viva savings Viva savings Aaaaa aaa aaa mental Viva savings Viva savings Viva savings Viva savings It might be Viva savings Just a couple Bailamos tan cuantos, sí, milonguita Moviendo al marquito, sí, milonguita Si ponemos el calor, sí, milonguita Seguiremos bailando, sí, milonguita Los colores de la camisa, longuita Es como tu belleza, sí, milonguita Paso a pasito te sigo, milonguita Es como tu cariño, sí, milonguita Bailemos tan cuantos, sí, milonguita Moviendo al ponchito, sí, milonguita Ese calor del ponchito, milonguita Son como tus ojitos, sí, milonguita Lindos hechiceros, sí, milonguita Esos ojitos que enamoran, milonguita Alzando someritos, sí, milonguita Así se baila, así se goza Milonguita Así también Con mucho cariño desde Pesca, para el mundo entero Ecuador, España, México Para mi gente tabaleña Ahora sí, a bailar, soy bonito Pero ese sí, con los someritos puestos Milonguita Bailamos tan cuantos, sí, milonguita Bailamos tan cuantos, sí, milonguita Moviendo al ponchito, sí, milonguita Si ponemos en calor, sí, milonguita Seguiremos bailando, sí, milonguita Diez colores de la camisa, longuita Es como tu belleza, sí, milonguita Paso a pasito te sigo, milonguita Busca tu cariño, sí, milonguita Bailamos tan cuantos, sí, milonguita Bailamos tan cuantos, sí, milonguita